¿Cómo anda la banda? Bueno, vamos a proceder a desarmar y armar de manera rápida una pistola Versa TPR-9. Básicamente consistirá en estar en posición de rendido, ¿sí? Y para luego activar el cronómetro, recién ahí vamos con nuestra mano a la pistola, desarmamos, apoyamos todas las partes de la pistola, incluido desarmamos el resorte recuperador, y recién ahí agarramos de nuevo las partes y volvemos a armar. Cuando la pistola está armada, apoyamos la pistola sobre la mesa, cortamos cronómetro, ¿sí? Vamos a hacerlo porque esto es parte del entrenamiento en casa, el entrenamiento en seco. Esto nos ayuda a conocer nuestro armamento, el armamento que nosotros poseemos. Así que bueno, los dejo para que lo puedan entrenar en su casa también de manera segura, por supuesto sin munición, sin municiones cerca, y bueno, un consejo es que abran la mente, vamos a abrir la mente, ¿sí? Para aquellos que no la tienen tan abierta y entendamos que las armas de fuego son una disciplina deportiva y un mundo maravilloso donde tendría que ser inclusivo, ¿sí? Cada vez somos más, cada vez hay más gente que entiende que las armas no generan violencia y vamos a darle lugar, ¿sí? A los nuevos y futuros tiradores. Abramos la mente, ¿sí? Abrazo. Bueno, la banda, les voy a explicar cómo es el desarme de la TPR-9 de la marca Bersa, ¿sí? El desarme y armado básico de la pistola. Como primera medida tenemos que sacar el cargador, sí o sí. El retén del cargador yo lo tengo del lado derecho. ¿Por qué? Porque siempre digo que cuando estoy disparando, ¿sí? Uno puede romper el grip para tener que accionar el retén liberador del cargador o romper el ángulo sin querer. Entonces tenemos menos chance de romper grip y ángulo si lo tenemos del lado derecho. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy disparando, entonces, si tengo que sacar el cargador, saco el dedo, libero cargador y yo no estoy ni rompiendo ángulo ni rompiendo grip. Simplemente con este dedo liberé, mantengo el grip, mantengo la posición de boca de cañón hacia el final del campo. Entonces, no tengo ningún problema de seguridad con esto y hago un cambio de cargador y sigo disparando si rompen el grip. Entonces, bueno, ahí es como estamos entonces. Como primera medida, como les decía, tenemos que liberar el cargador para poder sacar la corredera. Porque en esta pistola, en este caso, si yo quiero sacar la corredera, no me va a salir. Entonces, lo que vamos a hacer es, como primera medida, sacar el cargador. Listo. Sacamos el cargador, lo apoyamos sobre la mesa. Luego, yo tenía un mal hábito que me lo saqué recientemente. El de, para desarmar la corredera, yo hacía esto y desarmaba. Pero, en realidad, ese es el proceso de armado. Porque simplemente con accionar la palanca hacia abajo, la corredera se libera del frame sin ningún tipo de problemas. Apoyamos el frame sobre la mesa. Ahora, tenemos la corredera armada con el cañón y con el resorte recuperador y su guía. Ahora, nosotros vamos a proceder a sacarla el resorte recuperador con la guía, desarmarlo y el cañón por otro lado. Este sería el desarmado básico de la pistola Versa TPR. A ver, ¿qué pasa? Cabe destacar en este punto que hay algunos usuarios que son usuarios nuevos, que quizás no lo tienen en cuenta. Pero, el resorte recuperador no se pone de cualquier manera. Hay una de las puntas que es más grande. Bueno, esa punta más grande no va. Va de la punta que entra más justo. La punta que es más grande es la que entra acá dentro en la corredera. La punta más justa es la que estaríamos colocando bien, digamos, el armado de que viene a ser la guía y, bueno, el resorte, ¿no? El resorte recuperador. Entonces, ¿cómo es? Esto es lo que cabe destacar porque en muchas ocasiones está al revés. No tiene la misma forma el resorte. Aunque a simple vista sí lo parezca, si uno lo mira, hay una de las dos puntas que es más chica. Esta es más chica que esta. Listo. La guía va de este lado, ¿sí? De la punta donde entra más fino. Entonces, procedemos al armado. Esto es el desarmado básico, sin cacha, sin nada. Así se desarma para limpiar la pistola. Ahora, armamos. Con el proceso inverso de como veníamos, armamos. ¿Sí? Acá tenemos dos rieles que comienzan en la punta. No como si otras pistolas que tienen cuatro rieles de acero, que quizás se pone desde acá. No, en este caso tenemos desde la punta del frame. Con la corredera se alinean y se ponen. Ahora, para armar, nosotros acá encontramos que tenemos un jueguito. Ese jueguito se agarra así la pistola, ¿sí? Sin fuerza, sin nada. Se tira hacia atrás un poquitito, un poquitito hacia atrás. Y le damos paso a que trabe la pistola. Recién ahí, ya tenemos la pistola armada, lista para poder ser utilizada o guardada. Porque la tenemos limpia. Ese es el proceso básico de desarme y armado para la limpieza básica, ¿no? Por supuesto. Y ahí le ponemos el cargador. Y ahí ya tendríamos la pistola Versa TPR 9 armada. Bueno, acá vamos con el cronómetro en cero. Atención. 11.27. Muy bien. Es así como los dejo, muchachos. Esto es lo que nos dejó la cuarentena, un poco de entrenamiento. El conocer nuestro armamento también es parte del desarme y el armado de la pistola. Así que bueno, el entrenamiento en seco, el desarme y armado rápido de la pistola es parte de lo que nos está brindando positiva la cuarentena. Pasemos tiempo en familia, pasemos tiempo con nuestros seres queridos. A la distancia quizás podemos mantenernos en contacto a través de redes sociales, llamadas, etc. Y también invertámosle tiempo al entrenamiento en seco, que es parte fundamental de conocer nuestro armamento. Abrazo grande para todos. Abrazo grande para todos.